Hey que tal gamers, yo soy Monty y hoy estamos en un nuevo video capítulo, episodio de la serie de Patapón 3 Bueno, solamente que esta vez estamos en el modo online Después de casi dos meses o un mes Ya, ya hacía falta ver a este wey, a Momo Normalmente había puro, puro Edson Puro, 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 puro cuenta principal, digamos, por hacer principal Pero no, hoy no niños, hoy no señores Hoy, hoy, hoy regresa Momo De hecho ya voy a empezar a subir la serie Posiblemente tengan dos capítulos No le he avanzado casi nada De hecho, no le he avanzado nada ahí La siguiente misión es Primera Convención Mundial de Oshipons Así que bueno Ahí, ahí esperen, ahí esperen Ni siquiera me he unido al otro equipo, todavía Ni siquiera me he tocado hasta ayer Ayer 27, estamos a 28 Cuando estoy grabando esto A ver, ahorita Le dije a un compañero que se uniera De Discord Vamos a ver qué tal Vamos a jugar esta misión La primera multijugador Vamos a un nivel Un nivel equilibrado Él es nivel 19, yo soy nivel 21 Vamos a ver qué podemos sacar Habilidades yo creo que Ok, resté encha el fuego para resistir Vaya, para que no nos ataquen tan cabrón El carro de críticos que nunca nos abandona Blindaje No, mejor me llegó este Y ya entró Bueno, yo ya voy a Desplegar Hay que esperarlo a él Ok, perfecto Ay, ahora sí Me dieron Un hijo de Dini Corre, 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 corre Va, no hay problema No hay problema Pero tampoco hay que confiarnos Porque en el online siento que son más carnijos esos Hijos de su cola Como ven Él sí nos está ayudando mucho También hace daño Así que hay que hacer lo mejor que se pueda Uy, aguas, aguas con ese man ¡Uh! Corre, 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 corre ¡Demonios, demonios! ¡Uy! Como ven hay que tener mucho cuidado No huelemos queso No más Tú puedes Vas tú, güey Vas tú Ahora hay que ir avanzando nosotros Nuestros compañeros están aprietos Así que vamos nosotros ahora Todo, nada Todo, nada Todo, nada Está bien que nos dé este tipo de cofres A ver qué armas mágicas nos dan ¡Tú puedes, Mark! ¡Tú puedes, Mark! Ni cómo ayudarle Pues empuja Pero bueno Está bien Hay que irse bien Has, 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 XD Rompete Ok, dos cofres enjollados Y lo demás, pues está bien Para nuestro nivel Vamos a ver qué tal nos va abajo Espero que bien A ver, le pregunto ¿Retirada? Dejen, le pregunto Pues dijo que sí, vamos Ustedes dirán Ay, ese nivel yo me lo paso con los ojos cerrados Que quién sabe qué Pero estamos de nivel bajo Y en el online se ponen más difíciles los niveles De verdad Si tú eres una persona que aún no ha jugado online Y no tienes PCP Pues te invito a que juegues con nosotros Voy cargando Pinche piedrazo que me aventó Aguanta, marca Aguanta Sus críticos van a ser malos Vamos a tener aplazamiento Se está rifando solito Oh, yo me estoy cavando aquí Demonios Uf, otro Murió Corre Casi ni le bajó Vida ¡No! ¡No! ¡Ja, ja! Bueno, es vivo a nivel Veintidós ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Lol! El abuelo la pega y esquiva Dice ¡Ja, ja, ja! Otra vez, otra vez, otra vez Otra vez No, no que otra vez Ni neque nada, güey Ya Ya Ya, ya, ya está bien Y pues bueno Esto es nada más para decirles Que aquí ya acabó el video Ya Ya se pueden ir ¿Qué otra cosa? Ah, sí El 14 de diciembre Estaré haciendo una rifa Un Resident Evil Revelations Va a ser en directo Todavía no sé ¿Qué onda? No sé si va a ser el 14 o el 18 Por ahí De diciembre O sea De llamérito ¿Ya? Y pues Si quieren ver más online Déjenme su like Ahí su like ¡Ja, ja, ja! Mira, güey No sabes jugar online Pero quiero ver más Y pues Sí Ese tipo de cosas estúpidas ¡Ja, ja! Y pues bueno, güey Eh Ya nos vemos Adiós ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja!